A pedido del Intendente Julio Zamor estamos realizando este ciclo de partituras aquí en el Museo de Arte de Tigre, en el cual Cultura de Tigre, junto con el Museo, realiza un evento en conjunto. Este último encuentro de partituras lo celebramos con el encuentro de la Orquesta Ricardo Carpani, de la localidad de Ricardo Rojas, y una orquesta invitada de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Aluminé. Para el Museo es muy importante porque durante todos estos meses hemos apoyado el ciclo de partituras, acompañando a la Secretaría de Cultura, a todo el municipio, a todos los chicos y sus familias. Hoy es particular porque vino una orquesta del interior de la provincia de Neuquén y me parece una emoción extra que además estén tocando junto con una de nuestras orquestas, la de Ricardo Carpani. Para mí volver acá a tocar en el Museo de Arte de Tigre, ya habré tocado unas varias veces, pero es un orgullo estar tocando acá porque es un gran escenario para tocar acá. Me parece que es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas, ampliar el vínculo y además es un gran trabajo de inclusión social. Permite que muchos chicos logren venir acá y a otros lugares y realizar cosas bastante grandes y lindas. Nosotros somos de la Orquesta de Aluminé. El lugar es muy hermoso, yo personalmente no me esperaba venir a un lugar que era tan emblemático para la ciudad, para todos los habitantes, pero muy feliz de formar parte de este evento y agradecido por la recepción del lugar. Gracias. 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 Gracias.